...informándonos que venían el día de hoy a recoger los equipos de las comisiones. Yo intenté hablar con la presidencia del Congreso el día de ayer y hoy en la mañana y no me respondieron. Es decir, me dijeron que iban a consultar, pero hasta el momento no he podido hablar con ninguno de la presidencia. Consiguientemente, a las nueve y media aproximadamente, llegaron dos pick-up con unas ocho o nueve personas y una secretaria del Departamento de Administración, manifestando que venían a recoger los equipos. Yo los recibí en esta oficina, juntamente con un grupo de comisionados que está trabajando en un análisis jurídico y le manifestamos que sí traía una orden por escrito para llevarse los equipos. No han manifestado que no.